¿Cómo se puede estudiar la hermosa realidad de la familia? Es un programa de dos años con un ritmo regular de dos o tres asignaturas por cuatrimestre en el que se aborda el conocimiento científico de la familia, sus posibilidades de mejora, su impacto en el entorno social y el impacto del entorno social en los miembros de la familia. ¿Cómo se puede estudiar la hermosa realidad de la familia? Aunque es científico, es epistemológico, pero la fortaleza principal consiste en este abordaje desde lo antropológico, conocer a la persona humana, conocer a la familia, la antropología de la familia, antropología de la sexualidad, ver el impacto este tan importante que tienen las familias en la sociedad. Una buena familia que genera buenas personas para tener buenos ciudadanos que ofrecer a la sociedad. Este es un programa que se estudia a diferencia de otros en los que se estudia para poder tener un mejor trabajo, certificarse. Bueno, este es un programa que se estudia por amor, por amor a nuestras familias, por amor a la familia y esta aplicación es inmediata, inmediata en nuestro entorno familiar y en nuestro entorno social. Entonces, no existe un perfil que digamos es un perfil clínico, no, este es un estudio desde lo antropológico. Todas las personas que quieran estudiar a la familia tienen a través de este programa un acceso científico, un estudio científico de la familia y esta parte es bien importante, ¿no? Saber que nuestro programa, además de buscar las áreas de mejora, de conocerlas, hace hincapié en este impacto social de la familia. Parafraseando a Goethe, la familia es tabla de salvación o cima de perdición. Lo vemos en nuestro país, concretamente con estos primeros penosos primeros lugares que tenemos en las estadísticas mundiales. En primer lugar en secuestros, en difusión de pornografía infantil, en producción de pornografía infantil, en primer lugar de embarazos adolescentes, en la OCDE y tantos y tantos primeros lugares que dan pena. Y esto es una consecuencia, esto es un síntoma en una sociedad que está en estado de descomposición porque la familia está sufriendo, porque la familia está en problemas. Entonces, estudiar maestros, el programa y formarse como maestros en ciencias para la familia, permite conocer a la familia su importancia de esa familia, conocer las posibilidades de mejora de nuestros casos particulares, de nuestra familia y entonces así poder ser mejores como personas, ser mejores como familias y finalmente ser mejores como sociedad. Cuando la familia está desestructurada, la sociedad va a estar desestructurada. Cuando hay una familia bonita que forma personas de bien, la sociedad va a tener buenos ciudadanos también. Estamos por comenzar ya inscripciones, el próximo 9 de mayo iniciamos el programa, todavía pueden registrarse e inscribirse. Los invito a entrar en el sitio online.upaep.mx o enviarnos un correo, el correo de un servidor es jorgefernando.limon.upaep.mx para que les podamos enviar información de este bonito programa para poder estudiar esta hermosa realidad de la familia. Iniciamos el 9 de mayo. Gracias por ver el video.